Hola, me llamo TG y soy Egan Yol. Trabajo con la cooperación española en Seneca a través de la asociación Jajatay. Me dirijo a la cooperación desde hace más o menos tres años porque creo que cooperar es lo mejor que podemos hacer para luchar contra la pobreza. La COVID-19 hace más difícil nuestro trabajo. Por eso, ahora más que nunca, cooperar es lo suficiente.